Pues ya lo que mencionó Gustavo, que tiene toda nuestra solidaridad, son situaciones muy dolorosas, muy difíciles, pero pues él está actuando como lo que es, un hombre congruente, pero sí es muy doloroso, muy difícil. Pero él está demostrando ser un hombre con ideales, con principio, y poniendo eso por delante, aún tratándose de una situación familiar. Es ejemplar eso. Y nuestro abrazo para él, para toda su familia.